Hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, un trastorno del desarrollo de origen neurobiológico. En España hay 250.000 afectados y ellos y sus familias piden más ayuda para integrarse en la sociedad. Álvaro tiene 5 años, cursa segundo de infantil en un colegio público que cuenta con un aula preferente donde recibe atención de apoyo especializado. ¿Abril del año? Y estamos en... Primavera. Primavera. ¿Y esta tarde? ¿Dónde vamos? A Yolanda. ¡Ay, Yolanda! ¡Muy bien! No están en su mundo, aquí no hay mundos paralelos. Estamos todos en el mismo mundo. Lo único que hay que entender es que no todos lo vemos de la misma manera, pero no hace falta tener autismo para eso. Las personas que tienen autismo lo único es que ven el mundo de una manera diferente. Con ocasión de este día sobre el autismo, las familias reclaman una inclusión real en la sociedad a través de la inserción laboral como la que se promueve en estos talleres de la Asociación Nuevo Horizonte. Y hacemos motora, gimnasia, cuero, eliminadero. El autismo es un trastorno que afecta fundamentalmente a tres áreas, que son el área de la comunicación, el área de la interacción social y el área de... que son muy repetitivos, con muchas rutinas. Lograr un diagnóstico precoz es clave para que los niños con este trastorno en España, uno de cada 150 nacimientos reciban una atención temprana fundamental en su aprendizaje. ¿Cuándo se tienen que preocupar? De si su hijo tarda mucho en hablar, de si su hijo no les mira a los ojos, de si su hijo hace movimientos repetitivos, de si su hijo no sonríe. En la actualidad no es posible determinar la causa que explique el autismo, aunque sí una fuerte implicación genética en su origen.